Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a una video guía super especial, dedicada a la mami de todos los que se tomaron la molestia de darle click a este video, y esa es Clara, digo, Kafka. Para esta ocasión nos encontramos con uno de los mejores personajes de Nihilidad 5 estrellas, es decir, solo hay dos en el juego, pero no le quita que sea buena. Ellas dos, las de Nihilidad, son mis niñas Sirvelwolf y Kafka, a quienes les tengo bastante cariño. Por eso, al igual que le hice una guía a la lobita plateada, también se la haré a la reina del control de mentes, y claro que se lo merece. Después de todo, ella llegó para reventar el meta como lo conocemos, siendo ella un personaje super free to play en cuanto a armar se refiere, con conos de luz que nadie más usa, y lo mismo aplica para los artefactos, que básicamente son sobrados o desperdicio del farmeo de otros personajes. Ella es masoquista, le gustan todas esas cosas que los demás desprecian. Solo por eso se ha ganado el amor de todos nosotros, y no por otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la primicia del video, vamos a hablar sobre cómo armarla, equiparla y jugarla, algo sencillito y fácil. Espero les guste el video, y si fue así, les agradecería un like y comentario para recomendar esta guía a más personas que hayan sacado a Kafka. Y si quieren, pueden pasarse por el canal de Twitch, donde hago directos todos los días. Y no siendo más, comencemos con la guía. Para entrar en detalle, Kafka es un personaje de la vida de Nihilidad, que, contrario a sus compañeras de este mismo rol, no puede poner estados negativos de ninguna manera a los enemigos. Más bien, esta tiene la increíble capacidad de aplicar bastante elemento de rayo a los enemigos con sus habilidades para que estos se vean afectados por estados del elemento como tal, refiriéndome específicamente a la electrocución. Gracias a esto, Kafka puede hacer un daño estable y con poca inversión, ya que el daño con el tiempo, o DOT como se le conoce al tipo de daño que hace Kafka, es una especie de aplicación elemental especial que caracteriza a los personajes de Nihilidad, quien con poca inversión te ofrece un daño estable que realmente muy pocos personajes pueden superar, al menos los clásicos que se buldean a críticos. Todos estos daños escalan enormemente en base a cuanto ataque y bono de daño le tengamos a Kafka, luego entraremos en detalle referente a su build en la sección adecuada. Y, aunque sus ataques son en área, permitiendo aplicar a todos los enemigos daño con el tiempo, curiosamente le va igual de bien contra un solo enemigo o jefe grande, haciéndola un personaje super versátil en cualquier escenario. Así que, efectivamente, ella cumple el rol de DPS del equipo, de una forma abstracta, pero lo puede hacer sin problemas, gracias a sus talentos super especiales, donde su habilidad básica sería la más importante de su kit, ya que esta, fuera del daño de rayo que genera, tiene la capacidad de estallar todos los estados de daño con el tiempo que tengan los enemigos, bien sea interperie, sangrado, electrocución, quemadura, lo que sea. Ella tiene la capacidad de activar estos estados sin necesidad de que llegue el turno del enemigo, y esta es la magia de Kafka. Antes que ella llegara, los equipos de DOT podrían ser jugados sin problemas, esperando que llegara el turno del enemigo para que estos estallaran antes de que empezaran a pegar. Pero claro, si Kafka tiene la posibilidad de activarlos antes de tiempo con su habilidad, básica y también la definitiva, pues esto la convierte en alguien prácticamente obligatorio para esta clase de equipos. Hagan de cuenta que ella es la Nilou de Honkai Stahlreil, así lo ven la mayoría de creadores de contenido. Y ya que tocamos la definitiva, vamos a hablar de ella. Como ya dijimos, esta tiene la capacidad de hacer lo mismo que la habilidad básica, lo cual es activar estos daños con el tiempo en el momento en que golpea al enemigo. Esto si tenemos activo su primer talento pasivo, el A2. Por si fuera poco, si los enemigos lograron aguantar el azote que les hizo la definitiva, esta encima les aplicará por dos turnos el efecto de electrocutado, en un daño equivalente al ataque porcentual de Kafka al comienzo de cada turno. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo podríamos aplicar el estado electrocutado para que Kafka tenga las posibilidades de hacer su daño en el tiempo? Esto es fácil. El primero es el que ya mencionamos, lanzar su definitiva. Ahí aplicas el primer electrocutado. El segundo es usar su talento, en el cual Kafka puede activar un ataque adicional al momento en que un aliado usa su ataque básico contra un enemigo. Este estado de electrocución es igualito al de la definitiva, así que ya se imaginarán lo que es capaz de hacer. Donde para sus combos de ataques, la idea es siempre pegar un ataque básico con cualquiera de nuestros aliados para aplicar la electrocución lo más pronto posible y que Kafka se beneficie de esta. Y tercero, su técnica fuera de campo, la cual ataca inmediatamente al enemigo, infligiendo, además del daño de rayo, una electrocución parecida al de la definitiva a todos los enemigos durante dos turnos. Teniendo en cuenta esto, siempre intentaremos empezar nuestras peleas aprovechándonos de esta técnica para afectarlos con este estado e ir farmeando el daño de la composición. Y para terminar, los básicos, los cuales no les recomiendo ni siquiera subirlos, ya que estos no aportan absolutamente nada a una composición de negilidad de daño en el tiempo, ya que siempre intentaremos que, cuando le toca a Kafka, ella use su habilidad básica para activar el daño y sumarlo por sí misma. Y para terminar, tenemos los rastros adicionales, los cuales le brindan recarga a su ulti si eliminamos a un enemigo afectado por la electrocución de Kafka y aumenta la probabilidad base de afectar a los enemigos con electrocución con los ataques que lo hacen, es decir, la ulti, el ataque coordinado y la técnica. De los demás rastros, todos son increíblemente buenos, porque le brindan ataque y acierto de efecto, para un total de 28% de ataque y 18% de acierto de efecto, los cuales, evidentemente, harán que Kafka haga mucho más daño final con el daño en el tiempo que ella realiza. Intenta priorizarlos por encima de otras cosas, ya que estos te potencian directamente la Kafka, es decir, que estos talentos, a diferencia de los artefactos y ornamentos, sí requieren de inversión para mejorar su daño con el tiempo, ya que el dedicarle recursos puede hacer una diferencia notable en el daño final. Tú encárgate de subírselos todos parejos, y verás como la Kafka te lo agradecerá, menos los básicos, esos no sirven. Basando de sus análisis de talentos y de su forma de ser jugada con su daño en el tiempo, nos vamos ahora a sus mejores armas, o mejor dicho, cono de luz. Conforme vaya avanzando con ellos, iremos explicando por qué son buenos para ella, empezando por los más asequibles, pasando a los más pay to win, es decir, los 5 estrellas. Empecemos entonces por el más asequible y fritupli que le puedes colocar a Kafka, y este es Calderón. Esto porque el cono de luz se puede conseguir con la mensajera del espejo del salón olvidado por la módica suma de 200 resplandores luminosos. En cuanto a lo que hace este cono, es simple, le aumenta a Kafka el efecto de ruptura en un 16%, además de aumentar el daño contra enemigos afectados por electrocursión en otro 16%, aplicable, por supuesto, a los daños con el tiempo. La magia del cono radica en que este puede ser fácilmente superpuesto al 5%, consiguiendo subir esos 16% a 32%, ganando una gran cantidad de daño para los daños al tiempo de Kafka. El sustituto y mejora obvia de Calderón sería el cono de pela en los banners promocionales. Buenas noches, que duermas bien, ya que si lo tienes mínimo refinado al 3%, superaría ampliamente el daño infligido a enemigos que brinda Calderón. La pasiva en ambos casos es la misma, pero vuelvo a repetir, si puedes refinar el cono de pela, este sería mucho mejor para Kafka. Lo mismo aplica para el de Saint Paul, visión de presa. Las pasivas que se cargan estos 3 son similares, las cuales básicamente le potencian el daño con el tiempo. Cualquiera de estas 3 que deseas usar en ella le vendrían perfectísimas. Y ahora bien, si no quieres colocarle un sucio cono 4 estrellas a tu hermosa Kafka, ahora procederé a hablar de la vía poco humilde del apartado, es decir, los conos de luz 5 estrellas viables para ella, donde claramente su mejor opción sería su propio cono de luz, solo hay que esperar. El cual en pocas palabras, aumenta de primerita su daño infligido en un 24%, además de brindarle un 4.8% de velocidad cada vez que se acabe su turno, para un total de 14.4%, acumulándose 3 veces que dice su pasiva. Y lo fuerte de este cono, es que al golpear a un enemigo le pones un estado de erosión, el cual puede aplicar también el estado de electrocución para sus pasivas de daño en el tiempo. Y no conformes con esto, le aplicas daño constante de rayo en equivalente al 60% de su ataque actual durante un turno. En pocas palabras, el cono de luz le aumenta el daño personal a Kafka, el adicional de la pasiva del propio cono, y aumenta sus turnos exponencialmente por la velocidad brindada. Endéudate por él, que está buenísimo para ella. Y su segundo cono de luz sería el de Welt, en nombre del mundo, quien hace algo similar al de Kafka, obviamente en menores proporciones, brindando daño adicional a Kafka contra enemigos afectados por estados negativos, y aumenta el acierto de efecto de la habilidad y el ataque en un 24%. En general, y como le pasó a Silver Wolf, cualquier cono de luz que tengas en tu cuenta de la vida en agilidad es perfecto para ella. Y en caso de que seas nuevecito en el juego, el cono de luz de 3 estrellas del vacío le puede llegar a servir en parte, por el acierto de efecto que brinda. Pero generalmente, cualquier opción 4 estrellas es mejor que este. Colócale el de calderón si no tienes nada más. Mira que le queda bonito colocarle a Kafka su propio cono de luz free to play. Ya que sabemos cuál cono de luz colocarle, ahora pasaremos a investigar sus mejores reliquias, divididos entre las piezas de artefactos y ornamentos. Por parte de la ropita que le colocaremos a Kafka es simple. Recuerden que el daño con el tiempo se potencia en base a cuánto ataque y bono de daño de rayo tengamos. Y si miramos detenidamente el set de los usuarios de este elemento, es decir, banda del torneo capitante, podemos observar que el bono por 2 le da bono de daño de rayo, y el bono por 4 aumenta el ataque del portador en un 20% durante un turno. Siempre intentarás llevarle con estas 4 piezas de set por encima de otros. Podrías mezclarle banda del trono con pistolera para ataque y bono de rayo, pero no lo recomiendo, teniendo en cuenta que farmear banda es súper simple. Ya en cuanto a los ornamentos, su mejor y único set viable es Estación Sella Espacios, el cual puede brindarle un total de 24% de ataque si conseguimos el requisito de ponerle los 120 puntos de velocidad. Estos dos sets es todo lo que necesitas para ella. Ponle esto y ya está. Aunque he de decir que los ornamentos de flota de los eternos son buenos porque le pueden brindar ataque de un 8% en caso de tener 120 puntos de velocidad. Pero, quien debería llevar estos ornamentos son los supports de ella, como los healers, tanques o el otro de enigilidad que le llevemos. Ahora bien, los stats y substats que le buscaremos en los artefactos y ornamentos para ella, vuelvo a repetir, son súper sencillos. ¿Recuerdan que les dije que ella usa los sobrados que a otros personajes no le servían? Esto es porque, como dije antes, el daño en el tiempo solo escala con los stats de ataque y bono de rayo. Lo demás no nos ayudará a hacer más daño para ella. Y casi siempre, por no decir siempre, cuando farmeamos un set de artefactos nos sueltan cosas como estas. Ataque en la pechera, artefactos con puro ataque, efecto de ruptura, acierto de efecto. Que evidentemente a otros personajes no le sirven, pero a Kafka sí. Teniendo en cuenta esto, ella es fácil de armar, porque los substats que le buscamos originalmente son de puro ataque, los cuales pueden ser fácilmente buscados en la pechera o torso. Y en los substats de las manos y cabeza, donde buscaremos a máxima prioridad el ataque porcentual, y como dije, un poco de acierto de efecto, efecto de ruptura e incluso ataque plano. Todo esto nos servirá para mejorar su daño principal. Por supuesto que los críticos en substats pueden ayudarnos a sumar un daño mayor, pero la idea sería que no nos matemos la cabeza buscando cosas perfectas. Tú solo coloca el ataque y ya está. Finalmente, por parte de las botas, tenemos que las mejores para ellas son las de velocidad. Como digo en todas las guías que hago, les vuelvo a recordar que la velocidad es un stat demasiado roto en los juegos por turnos, y para Kafka no es la excepción. Ponle una de estas, y si no las tienes, como reemplazo podrías colocar el ataque porcentual en caso de que no tengas una de estas en este set de banda del trueno. Ahora bien, por parte de los ornamentos, la esfera debe tener obligatoriamente un bono de daño de rayo. No hay discusión aquí, y en la cuerda le pondremos ataque porcentual. En los substats buscaremos lo mismo que los artefactos. Velocidad, ataque porcentual, acierto de efecto, efecto de ruptura, ataque plano, y críticos en ese orden. Ahora que sabemos cómo se arma una Kafka en cuanto a rastros, talentos y artefactos se refiere, no nos resta más que hablar de los Eidolones. Aquí destacaremos que ella tiene unos cuantos que son bastante buenos. Sin embargo, no son necesarios para hacerla funcionar. Ella, AE0, es bastante buena. Sin embargo, hay que explicarlos por si alguno de ustedes planea meterle dinero a la niña Kafka. Por parte del primer Eidolon, nos dice que cuando hacemos el ataque adicional de la pistola de Kafka de su talento, hay un 100% de probabilidad de que el daño con el tiempo que recibe aumente en un 30% en dos turnos. Es decir, que sería más daño para el pobre enemigo. Y aquí podríamos optar por llevarla en un equipo de tres personajes de DOT, o daño en el tiempo, porque todos se beneficiarían de este Eidolon y haría más daño a ese único enemigo. La E2 hace algo similar, aumentando nuevamente el daño con el tiempo que infligen los aliados en un 25%. La diferencia aquí es que básicamente todos, sin excepción, y sin siquiera pegarles, recibirán más daño, solo por la mera presencia de Kafka. Aquí sí que ya es obligatorio llevarle con tres personajes de daño con el tiempo, Lucas, Zampo, Serval, Jimeko, quien tú decidas, pero llevarlos con el fin de que se aprovechen de este Eidolon. Es decir, ármalos con ataque y bono elemental. E3 y E5 son el mero potenciamiento de su daño de los escalados, ya que estos le aumentan su nivel de los talentos, habilidad básica, definitiva y al ataque normal. Es decir, es aumentar su daño puro, pero no su daño en el tiempo. Por lo cual, adquirir estos son simplemente el camino a la E6. Por parte de la cuarta, le ayudará a recargar más fácil la ulti, al brindarle dos puntos de energía cuando un enemigo recibe daño de estado de electrocución. Y finalmente la E6 nos dice que aumenta el daño de electrocución en un 156%, además de extender en un turno los efectos de electrocución que aplica en su técnica, talento y habilidad definitiva. Lo cual, efectivamente, te brindaría muchísimo daño entrante al daño en el tiempo que hace la propia Kafka. Y una vez vimos cómo funcionan los Eidolones, además de entender qué tan buenos son, seguiremos ahora por ver sus mejores equipos. Kafka, por su vía de inigilidad en daño con el tiempo, tiene composiciones muy limitadas y poco variadas. Sin embargo, estas son suficientes para hacer lo que necesitas con ella. Lo cual es emparejarla con dos, incluso tres de la misma vía de inigilidad o que hagan daño del mismo estilo de Kafka, para que todo el daño con el tiempo que los demás generan, Kafka lo agarre y lo reviente con sus habilidades. Es decir, nuestro equipo estará conformado de dos o tres personajes, además de Kafka, que se armen de la misma forma que ella. Es decir, con bono de daño de su elemento y puro ataque, para el daño con el tiempo. El ejemplo más claro es el propio Luka, que lo tenemos en este mismo banner promocional. Él es un compañero excelente para Kafka, y el que considero es el mejor ejemplo de segundo personaje de daño en el tiempo, porque el sangrado escala bastante bien en los personajes físicos, que se armen de esta forma. Como tercer personaje, aquí siempre debe ir un curador o healer, que se distribuye básicamente los únicos tres personajes que existen de esta vía de abundancia. Es decir, Luocha, Natasha o Bailu. Ellos tres son súper buenos y cumplen la misma función de recuperar el daño infligido a tus personajes por parte de los enemigos. La mejor opción, evidentemente, es el personaje promocional Luocha, pero una Natasha va bien sin problemas si no tienes nada más. E incluso, si dispones de un guepard, quien puede colocar una gran cantidad de escudo a tus aliados, tanto que no hay necesidad de usar un curador, liberándolo para otras composiciones. Como cuarta y última opción de personaje, tendríamos una opción flexible, dentro de las cuales se encuentran varias variantes que dependiendo de lo que querramos, cambiará el personaje. Por ejemplo, el mejor acompañante para ellos, que considero va súper bien, sería Asta, ya que con su velocidad y el potenciamiento de ataque que brinda a todos en el equipo, mejoraría ampliamente a todo el daño con el tiempo de la composición. Incluso con cono 4 estrellas que le potencia el ataque como el del pase de batalla, o con un cono 3 estrellas como es Koro, el cual le brinda ataque a todos en el equipo, ayudaría enormemente al daño de Kafka y los otros. Aunque Pela puede implementar un daño mayor, ya que la defensa que ella puede reducir a los enemigos gracias a su definitiva, evidentemente hará que el daño con el tiempo haga más daño. Si le sumamos que ella puede llevar el cono de Luca, determinación reluciente, los enemigos podrían recibir más daño con el tiempo porque le puedes bajar más defensa. Son dos vías diferentes de supports que le servirán a este equipo. Nuevamente, yo prefiero Asta porque ella es fácil de armar y no necesitas invertir tanto como con Pela. O si por el contrario quieres aplicar más estados para que Kafka los detone, tendríamos a Zampo o Zerval, quienes, nuevamente, pueden llevarse con una buil enfocada en el DOT, y así sumar más daño final que Kafka activará con sus habilidades y talentos. Ambas opciones son buenas, acá puedes dar rienda suelta a la imaginación, probando y cambiando cosas que creas convenientes para mejorar tu equipo. Tan solo asegúrate de tener mínimo dos personajes que se armen a ataque y bono de daño, es decir, personajes con daños en el tiempo, pero eso sí, una pequeña pretencia. Y es que ella no puede, o más bien, no debería ir en equipos convencionales de un solo DPS, como pasa en otros casos, que ya hemos visto en mis guías, donde pones a tu Kafka, le pones un super como Bronia, un debuffer como Silver Wolf, o algo así. Lastimosamente, ella no fue diseñada para ser llevada de esta forma. Estaríamos desperdiciando el personaje e invirtiendo en ella más de lo que deberíamos. Por favor, evita esta clase de equipos enfocados en los críticos y personajes que potencien los mismos, como Yukon, Bronia, Tinjun y demás, porque no nos ayudarán en nada. Y eso es todo por la guía de Kafka. Espero les haya sido de gran ayuda este simple video para saber cómo armarla y emparejarla como se debe, para así sacarle el máximo provecho a la momi de rayo. Si fueron bien observadores, pudieron notar que ella es un personaje exageradamente fácil de entender y equipar. Cualquier persona que decida ir por ella puede tener la plena confianza que tendrá en sus manos un personaje increíble y bien free to play friendly. Y aquí radica la respuesta a la pregunta que les voy a plantear ahora mismo. ¿Será Kafka un personaje rentable? ¿Tanto como para incluso gastar el asegurado que tenemos guardado para un futuro personaje? La respuesta es por supuesto. Ninguna cuenta tendría motivos suficientes para poder esquipearla. Excepto los simpeos de personajes. Esos no cuentan. Si prefieres ir por otro personaje como el dragoncito Danhen o el astróloga Fusuan, evidentemente cualquier personaje a partir de esto se te hará pocho. Fuera de estos ejemplos de preferencias visuales, ir por Kafka siempre será una movida bastante inteligente. Sus supports los regalan, el look a te lo dan mientras tiras por ella y en tan solo unos cuantos días ya la tienes equipada. Es que no le puedes pedir nada más a la vida. Pero bueno, esa sería la conclusión de este apartado. Y por supuesto del mismo video. Vayan por ella si así lo desean. Vuelven a la guía y vuelven a mirarla para que me le den de comer al perro. Y aquí ya me despido. Kafka y yo les deseamos suerte en su banner. Gracias por ver la guía y nos vemos otra oportunidad.